Y mire usted, le platico que dos jóvenes fueron detenidos en la colonia americana y esto, pues en Guadalajara, tras asaltar a un transeúnte que estaba ahí caminando y traía un cuchillo. Mire de qué manera operaban dos rufianes que sin trabajar querían ganar dinero asaltando a la gente en la colonia americana de Guadalajara. Con un cuchillo de cocina salieron como de costumbre para hacer de las suyas. Este día en el cruce de las calles Argentina y Francisco I. Madero encontraron a su nueva víctima. El afectado, mientras caminaba por el mencionado cruce, fue rodeado por estos individuos que le quitaron con lujo de violencia sus pertenencias. El recorrido de disidencia en el operativo implementaron la colonia americana, personal motorizado, luego masculino solicitando el apoyo en la calle Unida de Guadalajara y Libertad. Con las características obtenidas, los oficiales comenzaron la búsqueda y en cuestión de segundos, el parecito de asaltantes fueron interceptados. En la revisión hallaron las pertenencias de la víctima, unos audífonos y una mochila valuados en aproximadamente 3,400 pesos y alrededor de 600 pesos en efectivo. Al ser reconocidos como los autores del robo, quedaron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. Mírelos bien, se trata de Edgar Raimundo N. de 20 años y su cómplice Rigoberto N. de 23 años. Para Imagen, Israel Orozco.